Es el cierre del encuentro de la Diplomatura en Derecho y Salud que comenzó a principios de año, tuvo una inauguración de seis meses. Está enmarcado en el programa de capacitación ordenado por nuestra Gobernadora aparte de otros programas que vienen incluidos y hoy contamos con la presencia de dos referentes del Ministerio de Salud de Nación. Ellos vienen auspiciados por la Universidad Austral y hoy se está dictando el cierre de la Diplomatura. ¿Cuál es el balance que hacemos de esta Diplomatura? El balance es muy positivo dado que ha tenido gran concurrencia de gente de asistencia y, bueno, aprovecho de oportunidad para agradecer a todos los docentes que han venido durante el año y a los alumnos también que han terminado y les queda únicamente la tesis y van a obtener esta Diplomatura que realmente puede realizarse en Tierra del Fuego con todos los problemas que tenemos por las distancias para capacitarse, para capacitarnos, es algo muy positivo. La verdad que la gente es muy satisfecha con este trabajo, con este curso, en un tema importante que es el derecho a la salud, donde además se han discutido temas que tienen que ver con la conformación del sistema de salud en la Argentina, para gente que trabaja acá en Río Grande, para poder tener una mirada más amplia sobre los problemas que tiene el sistema de salud hoy en día, y también conocer la nueva legislación y los nuevos avances en cuanto a la protección del derecho a la salud, porque, bueno, la medicina avanza, la ciencia avanza, la tecnología avanza y muchas veces hay temas que no encuentran un encuadre legal adecuado para llevarlos adelante. Así que, bueno, para nosotros es importante, como le decía recién a los alumnos de este curso, que las capacitaciones, además de permitir que incorporemos conocimiento, nos permitan generar un entusiasmo para sacar el sistema de salud de la provincia adelante, porque es lo que la gobernadora ha planteado, que podamos recuperar el prestigio que siempre ha tenido el sistema de salud.